Un gusto estar nuevamente con ustedes, junto a mí se encuentra el Sabonín Roberto Barrientos, sexto Dan y el Sabonín Cristian Oriolani que es representante de Italia. El motivo de nuestro encuentro fue compartir una clase junto con el Sabonín Cristian para que nos transmita y nos cuente todas sus experiencias del taekwondo que se realiza en Europa específicamente. Así que esta clase fue una iniciativa del Sabonín Roberto que le voy a ceder el micrófono para que nos cuente un poco. Bueno, como ya dijo el maestro Batrano, fui un poco el organizador de esto después que nos comunicamos con Cristian, él tenía la idea de venir a la Argentina y no lo dudé un segundo que nos pueda ofrecer a su experiencia, su punto de vista, más que está viviendo en Europa hace muchos años y conozco de la capacidad de él porque hemos integrado equipos y compartido muchos entrenamientos en el pasado, así que él nos podía transmitir muy muy bien su visión y aportar a nuestro grupo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo agradecimísimo del máster Batrano y de la invitación de Roberto, para mí fue un placer venir a Argentina con tantos nombres de personas reconocidas en el mundo. Sabemos que Argentina es una potencia. Roberto me invitó aquí y la verdad que no intento cambiar nada, solo intento dar un pequeño punto de vista de cómo estamos entrenando o cómo se está entrenando un poco en Europa. La clase de hoy consistió un poco en desplazamientos, movimientos de entrada, de salida, un ritmo un poco más elevado, digamos, para ganar aire, algunos desplazamientos con salidas con patadas de giros, etc. Hicimos una clase que duró aproximadamente dos horas y media, hicimos algunas técnicas de desplazamientos diferentes, los chicos trabajaron muy bien, a nivel argentino que siempre es bueno, teniendo grandes maestros como son el caso de ellos. La verdad que hay poco que decir, son chicos que están entrenados, que están copintiendo cada fin de semana y la verdad que los vi muy bien, muy abiertos, escuchaban muchísimo, preguntaban y se volvió una clase bastante didáctica, bastante con buen feeling, digamos así. Bueno, y ahora ya estamos tornando, estamos volviendo a Italia de nuevo, estamos ya casi cerrando esta estación en Europa, venimos de participar del campeonato europeo, donde, bueno, se nos fue más o menos bien y quedamos, por ejemplo, quedé segundo en tradición de sparring. Y bueno, ahora hicimos el último campeonato italiano de este año, vine acá a Argentina y ya nos quedan dos torneos más para cerrar la estación y, bueno, y descansar ya para el verano. Le paso el micrófono al Máster Batraro. Bueno, cerrando un poco la nota, volvemos al objetivo de estos entrenamientos, ¿no? Siempre estamos dispuestos a aprender de nuestros pares, de nuestros grandes maestros, de nuestros maestros, de nuestros alumnos, y Cristian nos ha hecho una entrega muy, muy grande del trabajo que se viene haciendo en Europa y para nosotros es muy importante porque tenemos poco contacto con los competidores europeos. Si bien anualmente tenemos un torneo sudamericano o un torneo panamericano, el hecho de enfrentarnos al resto del mundo, en la Copa del Mundo o en el campeonato mundial, se nos hace muy extenso ese tiempo. Así que, Cristian, te quiero agradecer por este aporte porque para nosotros fue muy, muy importante. Gracias, Máster.